¡Agriega un champiñón! El éxito, que ha sido relanzado casi tantas veces como Resident Evil 4. Como pequeño bonus, es un juego de Nintendo 64 que puedo resumir sin que nos llamen Nintenderos. Y hablando de éxito y de pequeños bonuses, nos haría bien una pequeña ayudita de su parte para seguir creciendo como canal. Todo lo que deben hacer es suscribirse al canal si no lo están todavía y darle al botón de la campanita para nunca perderse nuestros nuevos lanzamientos. Rayman 2 empieza con tragedia. El mundo está devastado por los piratas robots, comandados por Barbaguda y tienen prisionero a nuestro héroe. Para su fortuna, meten en la misma celda a su pana de toda la vida, el Globox, quien le trae un rayito de esperanza en forma de un loom de plata, capaz de devolverle parte de sus poderes y comenzar su plan de escape. Me di el nombre del juego, pero eso es todo, no hay más escapes. Nos despedimos de ustedes. Lo que sí hay es aventuras de calidad. Rayman y Globox se separan por cosas de la vida, y el hombre que merece estar en Smash Bros acaba en un bosque con una misión. Encontrar a una tal Lee para que le dé el resto de sus poderes. Aquí ya tenemos más libertad para movernos, saltar y lanzar nuestro puño por ahí. Y mientras aprendemos los controles, aparecerá Morphy, una mosca con una cara enorme, para darnos un par de consejos. Al final del primer nivel conocerás a los Diminutos, un grupito de seres que se pelean la corona y como recompensa para rescatarlos, te abrirán el camino a la sala de las puertas, que es donde eliges el nivel que vas a jugar. Bueno, vamos a jugar. Aunque el primer nivel es bastante simple y lineal, en el segundo ya nos sueltan la mano y tenemos mapas enormes en los que si bien es difícil perderse, es sumamente sencillo no obtener todos los objetos coleccionables, y eso que son solo dos. Primero están los Looms amarillos, los cuales necesitarás para abrir algunos niveles posteriores, y luego las jaulas, las cuales contienen unos cuantos de estos Looms y además aumentarán tu salud máxima cada vez que rompes 10 de estas. En total tenemos unas 80 jaulas y 1000 Looms, ni siquiera Banjo y Kazoo llegaban a 4 dígitos. Con eso aparte y volviendo a la trama, al fin encontramos a Lee, aunque está algo becha cornera y no puede darnos todos sus poderes. Pero sí nos cuenta nuestro próximo objetivo, encontrar las 4 máscaras de Polocus para despertarlo y que los ayude a eliminar a los piratas. Para avanzar por los mundos tendrás que superar niveles de plataformas, como en el Rayman original, pero en 3D, aprender a combatir con robots y al final liberar un Diminuto que te sacará el nivel para ir al siguiente. No sin antes mostrarte cuántos Looms te faltaron. Pero no te angusties, al menos en este segundo nivel es imposible tenerlos todos a la primera. El siguiente ya es un poco más lineal, pero este juego es tan culento que siempre logra romper la monotonía y darte uno que otro nivel que deja de ser de plataformas y exploración. Por ejemplo, en el Pantano de los Sueños, rescatamos un amigo y él nos ayuda a cruzar haciendo esquí acuático. Entre algunos mundos veremos al mismísimo Berbaguda y sus planes para evitar que Rayman siga saliéndose con la suya. Al cabo de un par de niveles más, llegamos al primer santuario, el cual nos exigirá cierta cantidad de Looms amarillos para poder entrar, y de no tenerlos, tendrás que ir a buscarlos en niveles anteriores. Una vez dentro, en los santuarios tenemos difíciles niveles que culminan con una pelea de jefe y una de las máscaras de Volokus, a quien por fin conocemos en persona. Y diría mi típica frase de, y así avanza el juego, pero me falta mencionar un nivel famoso antes de poder continuar. A la mitad de la colina de los Menires, nos encontramos a Clark, quien está cansado. Estoy cansado como un soldado. De tanto derrotar robots y nos pide encontrar el Elixir de la Vida en la Cueva de las Pesadillas, la cual está en un nivel que ya hemos visitado y como su nombre indica, es una auténtica pesadilla. El nivel es largo, tétrico y tiene tres fases que al terminar te harán tomar decisiones morales que podrían acabar la partida. Si eliges bien, te dan el Elixir y puedes terminar el nivel que dejaste a medias. Ahora sí que sí, así avanza el juego con N niveles, todos muy distintos entre sí, mientras vas juntando las máscaras, obteniendo nuevos poderes y preguntándote cómo caramba se llega a alguna de las jaulas y looms más escondidos. Porque de tener todos en un nivel, podrás jugar un minijuego bonus que hará a Rayman más fuerte en el próximo nivel que juegues. Una vez tienes las cuatro máscaras y has superado todos los niveles, estás listo para el último, que te exigirá un nivel de estrés increíble al mezclar distintos estilos de juego como deslizarse, volar en un cohete y una épica pelea de jefe de dos fases. Una vez lo derrotas y ruedas los créditos, puedes volver a lo que importa, tener todos los looms y jaulas del juego. Aunque claro, lo más probable es que eso no sea un tema para ti si juegues a la versión de 64, ya que de no tener un memory pack tenías que pasarte el juego de una sentada o simplemente no pasártelo. Tan desastroso era no poder salvar la partida que de todas las veces que lo he jugado, la primera vez que me lo di vuelta fue en iPod Touch. Ya con la magia en el emulador nada más como un último recurso, fue que al fin lo pude terminar y casi tener todos los looms después de intensas horas de gaming épico. Como se podrán imaginar, este juego es... De mis favoritos de Nintendo 64, simplemente una obra de arte en un género donde es muy fácil ser terrible, como varios juegos que tuvieron el salto de 2D a 3D nos han demostrado antes. El soundtrack es muy muy bueno y pegote, el juego es desafiante y el diseño y nivel es para chuparse los dedos. Lo recomiendo totalmente a cualquiera que quiera una aventura distinta o que necesite revivir a Rayman después de tanto juego de los conejos hueones. Y ese ha sido el resumen de esta semana. Un saludo especial para... Si no sabes de qué vista hablo o te la perdiste, más atento a nuestras redes sociales que te dejamos en la descripción. Y ni se te ocurra perderte nuestras transmisiones casi diarias en Twitch, donde tenemos momentazos como este... Los que por interno me están pidiendo que lo cantara sin galón y en vivo a capela. Oh, ese es el mazo. Este es tu nuevo puto. Pás para todos y como decimos siempre, nos despedimos de ustedes muy cordialmente, deseándoles un reparador descanso y un feliz despertar. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere. Chao con... Suscríbete al canal El Champiñón Dorado para ver más contenido buenardo.